El Ayuntamiento de Orihuela, a través del Área de Bienestar Social que dirige Almudena Valdó, ha solicitado asumir el coste de la atención de los niños de entre 4 y 6 años que acuden al Centro de Atención Temprana del Municipio y que, según una resolución de Consellería, deben seguir siendo atendidos a partir de ahora en sus centros escolares para evitar duplicidades. Confiamos en que la respuesta sea positiva, que espero y estoy convencida de que será así. Y también, desde aquí, indicarle a Educación que tienen por delante un gran reto, un gran reto para muchas familias que, en estos momentos, están viendo una situación de desolación cuando le tienen que decir a sus hijos que no van a continuar en un centro de atención temprana. Es decir, nosotros lo que queremos es que, si tenemos que aplicar el protocolo, lo aplicaremos, pero que eso no implique que los niños y niñas del municipio de Orihuela tengan que salir del CAT directamente a Educación y que puedan seguir prestándose, digamos, su apoyo y sus terapias en el propio CAT de otra forma. La medida ha movilizado a los padres de los 78 menores afectados en el Centro de Atención Temprana de Orihuela, que estudian presentar una queja ante el Sindic de Greuges, como ha ocurrido en otros puntos de la Comunidad Valenciana donde ya ha comenzado a aplicarse. En Orihuela, la Concejalía de Bienestar Social había retrasado su aplicación hasta ahora. La primera razón fue, pues obviamente, que se decidió esperar a final de curso con una finalidad un poco, digamos, concreta. Y es decir, que no se quería interrumpir drásticamente con los tratamientos. Si hubiéramos tenido que empezar en noviembre, pues quizá muchos niños en enero o en diciembre habrían tenido que dejar de recibir sus tratamientos. Entonces, preferimos esperar hacia mitad de curso. En segundo lugar, había que coordinarse también previamente con los equipos técnicos de los centros educativos y con el equipo también del CAT. Entre ellos tenían que hacer una labor de coordinación con los expedientes de cada niño y cada niña del propio CAT. Y en tercero, esto ya es una opinión personal mía, entiendo precisamente y entendía que iba a suponer una preocupación en los padres que se iban a sentir abrumados, como prueba de ello está saliendo estos días en los medios de comunicación. Que bueno, que hay muchos padres que cuando están recibiendo la noticia de que sus niños tienen que abandonar el CAT, pues se sienten preocupados, abrumados y sobre todo un poco desolados ante tal noticia. Los padres afectados afirman que en los centros educativos sus hijos no recibirán la atención personalizada que reciben en el CAT, ni con la misma frecuencia. También señalan que los profesionales que se deben ocupar de sus hijos en los centros educativos no tienen la misma titulación y preparación de los profesionales del CAT.